Los estilos artísticos o tendencias surgen y van cambiando con cada época de la humanidad. Cada uno de estos estilos cuentan con características que de manera directa o indirecta reflejan el momento que se vive de manera histórica y que se ve afectado por razones geográficas, políticas, económicas y sociales, aun cuando el artista le dé su toque personal. Aquí te mencionamos características de algunos de los que se han desarrollado a lo largo de nuestro paso por el planeta y después de la época del renacimiento, pero es importante que sepas que no son los únicos y que todo el tiempo surgen nuevos estilos. Barroco La palabra barroco proviene ciertamente de la palabra barruco en portugués, lo que significa perla irregular. El fundador de este estilo, el cual apareció al final del siglo XVI y del manierismo, es el italiano Caravaggio, cuyo estilo realista y sombrío tuvo un efecto innovador. Sus características más representativas son la sobrecarga decorativa y exuberancia, su más grande difundidor fue la iglesia católica y aún podemos encontrar este estilo en la mayoría de estos templos religiosos. Romanticismo El arte romántico nace en el siglo XIX y se caracteriza por una voluntad de explorar todas las posibilidades del arte, expresar el éxtasis y los tormentos del corazón y el alma. Este movimiento artístico finalizará en 1840 con la llegada del impresionismo. Impresionismo El impresionismo nació en Francia alrededor de los años 1860 y 1870, más tarde se extendió por toda Europa. El nombre de este movimiento artístico se deriva del título de la pintura de Claude Monnet, Impresion Suley Levant, el cual presentó en la primera exposición de pinturas impresionistas en 1874. Durante esta época, este estilo de pintura parecía revolucionario. Por primera vez, el pintor no pinta exactamente lo que ve, sino que trata de representar sus impresiones. Surrealismo El surrealismo es una forma de arte que mezcla los temas de la fantasía, lo desconocido y lo onírico. Este movimiento artístico se fundó sobre un movimiento político anarquista y revolucionario. Los padres de este movimiento son el escritor André Breton y el pintor Max Ernst, quienes lanzaron el surrealismo en 1919. Este estilo tiene como fundamentos la inspiración espontánea sin autocensura ni limitación personal. Varios artistas famosos decidieron unirse a este movimiento, tales como Salvador Dalí, Joan Miró, Jen R. y René Magritte. Expresionismo El expresionismo es un movimiento europeo que ocurrió entre el final del siglo XIX y principios del siglo XX. En él predominan los sentimientos subjetivos, colores saturados, contornos audaces, el poder expresivo de las líneas y la abstracción simplificada de los objetos. Cubismo El cubismo es un movimiento vanguardista de inicios del siglo XX que se caracteriza por el uso dominante de figuras geométricas como los rectángulos, los triángulos y especialmente los cubos, de donde se toma su nombre. Su objetivo es romper con la representación naturalista y plasmar varios planos de modo simultáneo sobre la superficie de un cuadro. Pablo Picasso es considerado su iniciador. Pop art Surgió en Estados Unidos. Su máximo componente es la apropiación de elementos populares y el uso de recursos de publicitarios y de medios de comunicación de masas, con un precedente en el llamado New Data. Algunos de sus exponentes son Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Richard Hamilton y Claes Oldenburg. Arte conceptual Se concentra en el proceso mental de la creación artística, afirmando que el arte está en la idea, no en el objeto. Algunos exponentes son Joseph Kosut, Mario Mers y Janice Connellys. ¡Gracias a todos por